Hola amores, ¿cómo están? Yo soy Windy y hoy no soy kawaii, sino que soy un agente letal y muy peligrosa. Soy parte de los Avengers del grupo Gaming for Good y fue sumoneada por Athenie, un gamer muy popular y conocido por hacer obras caritativas. Ahorita mismo está sucediendo un desastre de primera categoría. Más de 400 mil niños están sufriendo de malnutrición y más de 10 millones de personas necesitan ayuda debido a la peor sequía que ha habido en más de 50 años en África. Aquí les dejo un video de Athenie que viajó a Etiopía para reportar la situación. Para hacer una diferencia, tenemos un grupo de 2,500 streamers que quieren ayudarles si hay una crisis categoría 1. Y ahora, ayuda es urgente necesaria. También voy a poner más links para los medios, así que ustedes pueden leer sobre esto, porque ahora todos están reportando sobre la crisis en Siria. Pero estas crisis son solo tan mal, si no tan mal, y nuestras acciones van a salvar vidas. Y sé que no es tan sensacional y no es así, pero desde que es una crisis categoría 1, que rarely ocurre, tenemos que volver a pasar y creo que, como un comunidad de gaming, podemos poner este tema mucho más en la mesa y tener mucho más awareness. Es muy genial tener un arme de AVENGERS para hacer una gran diferencia. No he dormido mucho, no sé si el internet va a funcionar si podemos ver si podemos ver esto o no. Pero sí, spread the word, spread the love, let everybody know. Estamos básicamente comenzando la 10-day countdown window, donde estos AVENGERS estarán fundando para este caso. La ayuda es realmente necesaria, no he dormido mucho, por los últimos 2 días he estado viajando. Realmente creo que, como comunidad de gaming, podemos hacer una diferencia. Les amo a ustedes, todos estos AVENGERS comiden, ustedes son los mejores, ustedes rocken, yo les amo a ustedes. ¡Vamos a hacer una diferencia! Agente Black Windy, acaba su transmisión.